Buenas tardes, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, nuestra compañera licenciada Gabriela San Pedro, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en la compañía del Regimiento 7 en Wirnes Ridge, o Cerro Wirnes, en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, hoy voy a empezar contándoles una historia. Mire, como son las historias, en los cuentos, hace mucho tiempo, y allá muy lejos, había un país donde reinaba un monarca, el monarca se dedicaba a decidir las cuestiones de su reino, pero también le gustaba mucho la vida fácil, de las diversiones, y claro, como le exigían que tuviera descendencia para continuar la monarquía, se relacionó con una princesa y tuvieron un hijo. Pero claro, criar un hijo no era para este monarca, entonces le puso primero una nodriza, después una institutriz, y después le hizo toda una parte del castillo como una biblioteca, con bastantes libros, no todos, muy específicos, y le puso un maestro, y este maestro era el que le enseñaba los distintos contenidos de esos libros, eran unos 200, o sea, no eran todos los libros, eran unos pocos, y también disfrutaba, se levantaba muy temprano, se levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba, desayunaba unas tortas, que son así como dicen en Francia, que se llaman brioches, que son unas tortas especiales, con un té, y después estudiaba temprano, este príncipe, el heredero del trono, y luego salía a pasear, a andar a caballo, a pasear por los jardines, pero no tenía contacto con el exterior. Y así fue creciendo, llegó a esos 18 años, con esa rutina de pasear, de levantarse temprano, de estar siempre con los libros, pero determinados libros, no todos los libros. Y un día, lamentablemente, para el reino, su padre falleció cuando hacía una travesía marítima, porque se hundió el barco. Y, por lo tanto, él asumió el trono, pero tenía las características propias de su educación. Había sido educado de una manera muy fanática en ciertas ideas y en cierto aislamiento. Entonces llegó el día de la coronación, y en general la coronación se hacía en la plaza pública, cerca de la catedral, en presencia de todo el pueblo, pero él no, porque él no se relacionaba con el pueblo. Entonces lo coronaron en el castillo, pero no hubo, y el pueblo quedó diciendo, bueno, cambiamos de rey, pero no sabemos ni lo vemos. Y entonces había leído tantos libros de esos, de la biblioteca, y no más que de esa biblioteca. Había miles de libros, pero él solo leía de esa biblioteca. Y entonces empezó a gobernar, él sabía que por los libros gobernar era dar órdenes, dar órdenes, hacer leyes o decretar, ¿eh? Dar decretos. ¿Y qué hace? Empieza a ver cómo era la vida para él, entonces decreta que todos los súbditos se tienen que levantar a las cinco de la mañana. Pero claro, eso genera un trastorno, porque había gente que trabajaba de noche, había distintos horarios de trabajo, pero claro, como él quería que se cumplieran las órdenes, mandaba inspectores, mandaba a los guardianes reales, dirigidos por una capitana, y hacía cumplir las órdenes. Además a él, por ejemplo, le gustaba almorzar pescado. Entonces mandó a sus guardianes, hizo un decreto que decía que había que almorzar pescado, y mandó a sus guardianes a ver que, casa por casa, le mostraran las espinas de que habían comido pescado. Pero claro, eran agricultores, y el pescado quedaba lejos, entonces lo que empezó a hacer el pueblo, para que no los castigara el rey, es pasarse las espinas del pescado uno a otro, para mostrar que cumplían con el decreto del rey. Y el rey se sentía bien, porque él regulaba todo. Una vez salió un poco del castillo, pasó por un río, y vio que tenía un puente con un arco. Pero para él, lo que había leído en los libros, los puentes eran todos rectos. Entonces hizo romper el puente, hizo un puente recto, claro que vino la primera inundación y se los llevó. Pero para él, los puentes, como él había leído en esos pocos libros que tenía, tenían que ser rectos. Y él también seguía disfrutando de la compañía de la mascota, tenía una mascota que la quería muchísimo, y seguía haciendo leyes. Por ejemplo, él leía que en las figuras de los libros, de los pocos libros que leía, había playas y las playas eran solitarias. Entonces, las pocas playas, las pocas riberas que había, las hizo desalojar y la gente ya no podía ir. Porque para él, como lo había leído en el libro, como él la decretaba de puño y letra, con una ley, pero más un decreto, una orden real, las playas no tenían gente. Y también había visto montañas. Y las montañas, en las que él veía en el libro, no tenían nieve. Pero las que estaban en su reino sí tenían nieve. Entonces mandó a todos los reales a sacar la nieve de la montaña. Porque, claro, en los libros, los pocos libros que él tenía, las montañas no tenían nieve. Y él había decretado que las montañas no tenían que tener nieve. Lo que sucedió una vez es que su mascota, la que él amaba profundamente, lamentablemente bajando a una de las escalinatas del palacio, se quebró una pata y cayó y se murió. Y, claro, él desconsolado, los asistentes, los auxiliares que tenían, le trajeron otros perros iguales. Porque le dijeron, bueno, a ver si tú podés... Pero él no, no podía. Estaba tan desconsolado que hizo un decreto que él le ordenaba al perro, a que tenía, a la mascota, no morirse. Pero estaba muerto. Y pasó el tiempo. Y había olor. Y había que disponer del perro. Porque él, por más que hubiera venido de ese mundo de ficción en el que vivía, por más que él hiciera decretos y ordenada todo el tiempo, él no podía ordenar a la muerte que se detuviera. No podía volver a ese perro a la vida. Bueno, este cuento es para contar algo que los que, en mi caso soy abogado, conocemos de las leyes. Las leyes establecen un deber ser, pero en base a una realidad. A una realidad de personas, de circunstancias. No podés sentarte en un escritorio y empezar a disponer cualquier cosa. Cualquier cosa respecto de lo que las personas necesitan. O acabar con sus derechos. Hay que estar, o loco, o sea, ser un psicótico, ser un instrumento de otro, o ser un perverso. Y eso es lo que pasa cuando un sinvergüenza, una rata pestosa como Milley, empieza a decretar locuras para todos. Y se arroga un poder que nunca ha tenido ni le corresponde. Uno se pregunta, ¿es tipo está loco? ¿O realmente responde al plan de algunos? ¿O en realidad es una mezcla de cuestiones? Compatriotas, bienvenidos a la dictadura libertaria. O más que dictadura libertaria, en realidad es una oligarquía colonial. Porque difiere mucho de la democracia. Como dijimos en otro programa, la democracia es el gobierno elegido por las mayorías, pero ahí no se acaba el tema. Es elegido por las mayorías para que gobierne el interés de las mayorías. Ahora, si vos te dijiste una mayoría y sacas todas las normas a favor de ciertos grupos económicos concentrados, de ciertos intereses internacionales o extranjeros, no estás haciendo un gobierno democrático. Estás favoreciendo a ciertos grupos. Es un gobierno oligárquico. Ahora, si esos intereses extranjeros son los que priman, es un gobierno colonial. Por ejemplo, acá, hasta la independencia, respecto de España, porque después de respecto de Inglaterra se siguieron muchas cosas, respecto de España, teníamos un gobierno colonial. Se hacía el interés del rey de España. Bueno, el que responde a los intereses extranjeros hace un gobierno colonial. Entonces, tenemos con este fantoche de Milley y la horda de ladrones que lo acompañan, tenemos un gobierno colonial, una oligarquía colonial. Y no hay democracia por lo que estaba explicando. La democracia no solamente exige que te elija la mayoría, exige que vos gobiernes en interés de esa mayoría. Y además, el principio básico es la soberanía del pueblo. Si vos angustiás al pueblo, si le sacás sus derechos, si modificás su vida hasta hacerla infeliz, no lo estás tratando como un soberano. Pero sigues siendo soberano. Y te lo va a demostrar. Estuvimos con nuestros compañeros en la manifestación en Plaza Lavalle y ahí había mucho pueblo soberano. Porque estaban organizaciones, había organizaciones políticas de izquierda y de sociales, había muchos de sindicatos, pero había, como digo yo, un tercio que estaba ahí porque no quería esta opresión libertaria. Estamos con un gobierno ultraconservador, es decir, represor. Ultraliberar, es decir, explotador. Y colonial, es decir, traidor. Esa es la verdad. Basta verlas... O sea, el árbol se conoce por sus frutos, dicen. Bueno, lean las decisiones que están tomando. En poco tiempo, destrozaron el poder adquisitivo de nuestro pueblo. 118% de devaluación. Si eso no es atacar a nuestro pueblo, ¿qué es atacar a nuestra gente? Y además, el principio que me faltaba para hablar de democracia es el respeto por los derechos de las personas. Es decir, nosotros tenemos un gran pacto social, que es nuestra Constitución Nacional, que toma todas las experiencias de nuestro pueblo. Cuando se habla de independencia, la Constitución Nacional tiene que ver con las luchas que dimos contra el régimen colonial. Cuando se habla de Estado Federal, tiene que ver con las luchas civiles que tuvimos. Cuando hay libertades públicas y hay formas amplias de votar autoridades, tiene que ver con esas luchas que al principio por la libertad política dio el radicalismo. Y cuando hay derechos sociales, tiene que ver con las luchas que dieron los socialistas y los peronistas por una mayor participación política y una mayor participación económica. Y todo eso está reflejado en los artículos de nuestra Constitución. Y son derechos para nuestra gente. Pero este tipo es como aquel príncipe que llegó a rey, que cree que con un decreto, con una palabra, porque las leyes de última instancia son palabras, con una palabra puede pisotear lo que le pertenece a todo nuestro pueblo. Y eso siempre termina mal. Y se lo digo por experiencia como abogado. Acá hay compañeros que siempre hablan no, la ley, la ley. La ley es un instrumento, punto. Recordemos que la ley, como decía Anatole Franz, pena tanto a pobres o a ricos por mendigar, vivir bajo un puente o robar pan. Lo que pasa es que los ricos no van a hacer eso. Entonces termina penando a los pobres. Eso es lo que hacen estos decretos. La verdad que yo estoy sorprendido, inclusive como abogado, y me puede estar triste que haya verdaderos escribas. ¿Qué es una escriba? Es una abogada a sueldo. Que van y justifican lo injustificable. Che, la ley se tiene que tener un contenido de justicia mínimo. Si no son instrumentos de opresión. Y si no, como es el decreto de mierda de la Bullrich, que trató de limitar los derechos constitucionales a manifestarse, la gente se lo pasó por ahí atrás, por donde no llega la luz. Y es lo correcto. Ahora vamos a pasar a algunos testimonios de lo que fuimos y vimos en Plaza Lavalle. Por favor, Dayana, ¿pasaría la primera grabación? Yo ahí le estaba diciendo al compatriota que estaba grabando para un programa porque las organizaciones sindicales, muchas y sociales, no quisieron dar ningún tipo de nota. Y se entiende, porque si las están amenazando de que les van a cobrar multas o que van a tomar sanciones contra los directivos, como en la época de la dictadura, es obvio que no iban a dar opiniones. ¿Podría hacer otra grabación más? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué viniste a esta concentración de tribunales? Bueno, en defensa, primero como veterano de Malvinas, en defensa de todos los veteranos y del pueblo trabajador, que es lo que represento a parte de los de Malvinas. Ese era un compañero veterano de guerra, Juárez, que le mando un saludo de la compañía del Regimiento 7. ¿Otra opinión, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Para qué viniste a esta concentración en Plaza Lavalle? Creo que es una obligación moral que tengo para con toda la sociedad y conmigo misma. No puedo permitir que siga habiendo tantos abusos y que sigan apagueando y pisando los derechos de las personas. Realmente es una vergüenza. Por eso estoy acá. Gracias. No se vende La patria no se vende La patria no se vende La patria no se vende Bueno, eso de La patria no se vende es un cántico que dio el grupo nuestro y que realmente se sumaron muchos compatriotas porque realmente le pusieron un cartel de venta a todos nuestros recursos naturales y con la explotación laboral al esfuerzo de nuestro pueblo. Seguimos con otra grabación. ¿Qué tal, compatriota? ¿Por qué venís a esta concentración en Plaza Lavalle? Vengo acá porque soy un militante de toda la vida por la patria por la vida por Malvinas y hay que decirle al señor presidente que este pueblo no cambia de idea sigue las ideas de Evita y Perón. Bueno, otro testimonio más que es lo importante. Somos de un grupo de veteranos de guerra de un grupo por soberanía en Radio Rebelde que se llama Rebelde por Malvinas. ¿Qué vinieron? ¿Por qué viniste hoy a esta plaza? Bueno, vinimos por muchas razones. El DNU que quieren aprobar, que quieren presentar vulnera muchísimo de nuestros derechos. Vinimos en defensa de la soberanía nacional, de nuestras tierras, quieren venderlas, quieren vender nuestros recursos naturales. Vinimos porque también atentan contra nuestros derechos como trabajadores y trabajadores. Son muchísimas las razones por las que vinimos porque este es un proyecto de empresarios multimillonarios que claramente va en detrimento de los derechos del pueblo y de la vida digna y de la vida buena. Cuando nosotras salimos a luchar, salimos a luchar también porque tenemos un enorme amor por el pueblo porque queremos que todos y todas puedan vivir bien y de eso se trata. A veces parece que es más complejo pero es tan simple como es. Defender lo que es nuestro defender nuestra soberanía, defender nuestros derechos y bueno, estar juntos también. Muchas gracias. Cuando ya se producía la desconcentración para mostrar el poder los guardianes del rey como en el cuentito que yo conté aparecieron todos y aparecieron a mostrar un poder en vacío porque la gente no estaba ocupando la calle. Era nomás para decir bueno, ustedes estuvieron nosotros también pero claro, no pudieron impedir que el pueblo se manifestase. Y allí ocurrieron unos hechos con nuestro compañero Hernán Real que va a estar hoy en el programa y que nos llena de orgullo el abanderado de la Plaza de Mayo. Es muy conocido porque tiene una enorme bandera que lo ha llevado a distintos actos y bueno, él nos va a hablar en esto que fue recogido por C5N sobre lo que sucedió. Acá estamos mirá esto estamos acá el comienzo de Uruguay esto manda Patricia Burri ahora estamos acá son las 2 de la tarde desconcentrando después de la marcha acá tenemos mirá acá están los hijos de puta vienen a golpear al pueblo vienen a golpear al pueblo corriente de Uruguay corriente de Uruguay y donde pasamos estos decimonios estamos filmando por la actitud represiva que tenía la policía y buscó en la avenida filmando como filmé yo un montón porque vinieron a nos acorralaron contra la página nos dejaron mover hasta que bueno empecé a filmar porque nos pasaron hacia la vereda yo me muevo porque soy libre de moverme por donde quiero y aparte ellos estaban cortando la avenida corriente la estaban cortando ellos porque cuando estaban cortando cuando estaban cortando un colectivo un colectivo atropelló a policía entonces cuando atropelló a policía ellos cortaron toda la avenida corriente pero no se acusó que supimos esto que había venido un accidente a más o menos unos metros de donde se acusaba empezamos acá Uruguay y corrientes simplemente estábamos cantando y concentrando tranquilamente de repente apareció un pelotón de la policía de la ciudad terriblemente armado con palos con escudos con todo y nos empezaron a correr a correr y nos lo dejaron mover un aviso antes un argumento que estaba en la calle la medida que veníamos caminando por corriente la policía de la ciudad empezó a a cerrarnos acompañarnos por los costados hasta que llegamos a la esquina de corriente ese lugar y ahí no, no, no la policía vino por nosotros vino por nosotros lo que pasa que cuando lo escucharon al compañero que dijo porque yo tengo libertad de desplazarme por supuesto está en la constitución puede transitar él tiene toda libertad de desplazarse pero claro para las mayorías hay represión y para una minoría toda la riqueza y toda la libertad o sea que libertad para unos pocos es opresión para las mayorías y eso es este sinvergüenza de mi ley y toda la horda de ladrones que lo acompañan vamos a una tanda